Hola que tal, enorme gusto en saludarle en este su programa Enfilados y ya como que se nos viene haciendo costumbre al menos de mi parte decirles que hoy es el día número 7 de la FIL en su edición 35 aquí en Guadalajara y Enfilados su programa número 7. ¿Cómo estás Julio Ríos? Te saludo con enorme gusto también. Gracias Josefina Real, el número de la buena suerte el 7 sin duda. Así que el día de hoy no es la excepción y tenemos un gran programa porque seguimos Enfilados y la tradición en esta serie de Enfilados ha sido abrir con las cápsulas que tienen que ver con la maravillosa cultura del Perú. La gastronomía como ustedes saben es una de las máximas expresiones que ha ubicado a esta nación sudamericana como una de las más identificadas del mundo y allá en Perú también tienen algo similar a nuestro chile el ají. Se utiliza también como un condimento, como un ingrediente que otorga este sabor picoso hay verde, hay amarillo, se utiliza para el escabeche, para el lomo saltado, para el pollo que hay diferentes formas de prepararlo y Josefina solo se ríe porque seguro ya se le hace agua a la boca y más aún con lo que vamos a ver, dime Josefina. Es que el ají es chile, es como por ejemplo el maíz para nosotros, así lo conocemos, para ellos en Perú es el choclo entonces así como para el chile lo conocemos perfectamente en México, en Perú es el ají pero es chile. Aunque bueno la figurita ya ves que es distinta a la que nosotros conocemos aquí, pero el sabor también riquísimo vamos a ver el ají y el chile. Picante pero sabrosa, así es la cocina peruana y mexicana, pues uno de los puntos en común de las dos es justo el chile o ají como se le nombra en el Perú. El consumo de este producto varía según las regiones del país tanto en la forma de preparar como en la preferencia del producto. En México y Perú encontramos platillos similares más no iguales y esto se basa a los picantes, así como en Perú utilizan el ají amarillo nosotros utilizamos el jalapeño y un sinfín de picantes. La adaptabilidad del chile o el ají lo vuelve un producto noble pero de sabor fuerte, pues se puede usar como salsa, ingrediente en un guiso o consumirse solo o a mordidas. Fuera del ricoto, que se hace una especie de salsa muy sabrosa, siempre va preparada con los platillos, siempre hay unos platillos que llevan el ají como uno de los condimentos más importantes para la comida peruana. Presente hasta en el 90% de los platillos y desde hace más de 500 años como sustento alimenticio de las culturas prehispánicas, el chile o ají es un símbolo de identidad, picardía y sabor que reúne a las familias. Mucha de la comida que se cocina en el Perú tiene obviamente el ají amarillo, es uno de los temas importantes que se tiene en la gastronomía peruana. Por eso los mexicanos y los peruanos somos como hermanos, Josefina, por este y otros más rasgos que tenemos en común. Y fíjate que una de las actividades favoritas de tu servidor en la Feria Internacional del Libro, sobre todo desde que era más jovencito, porque aunque me veas usadón todavía estoy chavo, tiene que ver con el Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta, porque a mí me gustaban mucho los cómics, así aprendí a leer, así aprendí a acercarme a la fantasía, a la ficción. Y grandes autores han desfilado en este encuentro en la FIL y varios de ellos han sido reconocidos con el reconocimiento de la Catrina, Josefina. Vamos a verla. La tira cómica Magola, junto al trabajo que hay detrás de su publicación por parte de la caricaturista, también bióloga, Adriana Mosquera, Nani, representa de una manera en apariencia sencilla la enorme y compleja labor que ha implicado el camino recorrido por las mujeres en las últimas décadas. Desde su natal Colombia, y ya a partir de los años noventas, también dentro de un panorama dominado por la visión masculina, el talento y la mirada honesta de Nani destacaron por su franqueza para cuestionar los paradigmas y prejuicios, con trazos lúdicos que desafían juguetonamente con las propias convenciones de la caricatura. Siempre con un respiro inevitablemente cotidiano, a manera de espejo distorsionado, que se burla pero también debate sobre los temas más incómodos de nuestras sociedades iberoamericanas, la desigualdad, la violencia, el autoritarismo y las contradicciones sociales. Así como Magola se ha hecho mayor, también la trascendencia del arte de Nani ha madurado, posicionándola como una pionera y un punto de referencia ineludible para la narrativa gráfica contemporánea en habla hispana. Adriana Mosquera, mejor conocida como Nani, la homenajeada en esto que ya nos señalabas Julio antes de escuchar esta pausa y leía una entrevista que le realizaban otros colegas, me pareció muy interesante porque escuchas Moneros y de inmediato se te viene a la imagen, al colectivo, al imaginario, pues hombres, pero también hay mujeres muy valientes que tienen años y años haciendo sus propuestas tanto en cartones como en historietas, como ya lo venías señalando. Así que nuevamente muchísimas felicidades a la homenajeada. Si te parece Julio, pues ahora vamos a nuestra siguiente sección como cada noche aquí en Enfilados para conocer cuál es la propuesta que trae la Delegación de Perú para conocer su arte en cine. Los cortos y los largometrajes. Adelante. Sábado 4 de diciembre. Película Bruma. Largometraje documental que a manera de crónica visual observa y contempla las diferentes formas de existir en el mar, el ciclo de la pesca y las personas que sobreviven en esta relación ancestral. Dirección y guión, José Balado Díaz. Antes de la función, el cortometraje El agua se evapora está viajando por el aire. Una experiencia fílmica donde la cámara es una posibilidad de contener lo espontáneo del movimiento de los eucaliptos, las orillas de las costas, el viento en una cometa. Dirección, Les Egusquiza. Sala Cineforo de la Cineteca FIC, Universidad de Guadalajara. 6 de la tarde. El largometraje Mango Capac narra el camino de un hombre que se queda sin hogar y sin dinero, sobreviviendo gracias a pequeños trabajos mal pagados, temporales e inestables, en una ciudad que agudiza su soledad a cada paso. Dirección, Henry Vallejo. Antes de la función, el cortometraje Yacucha Cuna. Un experimento visual que captura con una cámara bajo el agua los movimientos de una danza que juega con las texturas del cuerpo y de la luz. Dirección, Marco Valdivia. Cineteca FIC, Universidad de Guadalajara. 6 de la tarde. Pues nuestra compañera Elena Castillo Julio siempre nos hace propuestas muy interesantes para darle seguimiento aquí en la Feria Internacional del Libro, ahora con esta trilogía Piel, Manos y Corazón. La protagonista, una jovencita, Juliette es la jovencita, nos dice Lenita que es una lectura obligada y además adictiva para los jóvenes. Sin más preámbulo, vamos a ver esta colaboración de Phil de Bolsillo. Hola, bienvenidos a Phil de Bolsillo. Cada año son miles los jóvenes que visitan la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, así que hoy les voy a recomendar una trilogía juvenil de la escritura estadounidense de ascendencia iraní Tajere Mafi, publicada al castellano bajo los títulos La piel de Juliet, las manos de Juliet y el corazón de Juliet, editados por el Fondo de Cultura Económica. Esta saga se desarrolla en un mundo post-apocalíptico, en el que la tierra se encuentra devastada a consecuencia del cambio climático y todos los seres vivos están a un paso de la extinción. La protagonista es una joven de 17 años, emocionalmente frágil y temerosa, que enfrenta un conflicto aún mayor que el resto de los sobrevivientes. Su piel provoca la muerte a todo lo que toca, creciendo aislada, sin ningún tipo de caricia o abrazo, y encerrada en una prisión los últimos 264 días, sin ninguna posibilidad de supervivencia. Hasta que conoce a Adam, un nuevo compañero de Zelda. Su trama se complica cuando Warner, un joven perverso que intenta restablecer el orden a través de la represión, ve en Juliet un arma letal que le puede servir para alcanzar sus propósitos. Una historia de amor y de superación ante las adversidades que hacen de esta saga una lectura adictiva entre los jóvenes, provocando que se agoten los ejemplares en las librerías en muy poco tiempo. Yo les recomiendo la trilogía La piel, las manos y el corazón de Juliet, de Tajere Mafi, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Soy Elena Castillo, saludos y hasta la próxima. Prácticamente todas las recomendaciones que nos hace Elena resultan acertadas. Las lecturas que he tomado, Josefina, gracias a sus cápsulas, nunca me decepcionan. Así que vamos a conocer este mundo de Tajere Mafi, que es quien nos ha presentado Elena. Agradecemos mucho la colaboración de Phil de Bolsillo. Así es. Y ahora vamos a nuestra siguiente sección, Phil Joven. ¿Has oído hablar del glitter? Lo usan mucho las niñas, los más pequeñitos en casa, pero también las personas adultas para hacer algunos arreglos. Glitter, brillantina, les pones pegamento y haces tus arreglos. Nunca fui yo de los trabajos de manualidad, así que pues creo que es una buena oportunidad para aprender de ello. Y es que mucho de esto se va a usar en Phil Joven y lo han titulado porque va a ver mucho colorido, pero es la lectura en tacones. Adelante. Vamos a llenar la Phil de glitter, de fantasía y pues vamos a leer cuentos para niñas y adolescentes de inclusión. Pues mira, Dracoon History Hour es un proyecto que nace en San Francisco de la mano de Michelle T. Que ella exploró todo lo de teoría queer. Es una autora que habla muchísimo de diversidad, de racismo, de clasismo y temas interseccionales. Y justo crea este proyecto para poder hablarles de estos temas a las infancias. Que normalmente las personas que van a asisten a Dracoon History Hour son niños entre 4 y 13 años. Más que nada una de las cosas importantes de estos cuentos es que crean empatía. Empatía, crean un empoderamiento y este personaje a lo mejor puede que sea similar a mí. Y me da esa visibilidad que a lo mejor en otras ocasiones pues con caricaturas del día a día o programas pues no tienen esa representación de decir, ese personaje se parece a mí. Ya lo hemos hecho previamente como con otros grupos de niñas, pero esta vez vamos a la expo de la Phil. Entonces creo que es una emoción también muy padre de tener tanta gente ahí y como abrirlo como a un público muchísimo más amplio. Y me encanta como la interacción que se crea en esta fantasía de ser una contacuentos. Pero lo ven a través también de todo este arte. Creo que es una feria o un proyecto que entiende bastante de inclusión. No es la primera vez que personas que se dedican al arte drag tienen presencia dentro de la feria. Y esta vez creo que formar parte de sus contenidos oficiales creo que tiene bastante impacto. Pero que justamente le valida y le da esa legitimidad de poder decir, oye, es que aparte de todo este arte es un agente de cambio. El drag normalmente se ve o se piensa que es un espectáculo nocturno. Y tener la oportunidad de poder hacerlo a través de cuentos pues es también enriquecedor. Los invitamos a Cuentos en Tacones este 4 de diciembre en la Phil en el Salón 8 a las 11 de la mañana. Vengan y vamos a leer cuentos de pura brillantina y mucha diversidad. ¿Cómo la están pasando? Esperamos que muy bien con todas las propuestas que le llevamos hasta su hogar aquí en Enfilados. Pues regresamos de la pausa porque hay más. Julio. Efectivamente, Selenco, este autor, Selenco Vega Jacome, que es autor peruano, poeta, y quien conversó con este programa, con Enfilados. ¿Qué le parece si escuchamos varios de los conceptos que nos compartió? En primer lugar, quiero expresar mi emoción profunda por haber sido invitado a esta 35ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Fue en 1987 la primera vez que yo oí hablar de esta feria. Creo que además fue la primera vez que ocurrió. Desde ahí yo fui testigo desde Perú de la manera como esta feria alcanzó la notoriedad, la importancia que actualmente tiene. Yo jamás pude anteriormente asistir en representación de mi país, ni tampoco de una manera personal, a la feria. Yo me estreno este año en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y tengo el gratísimo orgullo, la emoción de representar al Perú o ser uno de los representantes de la delegación peruana que esta vez, como se sabe, es el país invitado de honor. El Premio Nacional de Literatura es, sin lugar a dudas, el reconocimiento más grande que un escritor peruano puede recibir en este país. Lo otorga el MENCUL del Ministerio de Cultura y yo tuve la gran fortuna de ganarlo el año 2019. Lo que ocurre es que no fui tampoco el único ganador, sino que hay una serie de rubros, de modalidades que se premian. Me acuerdo que el 2019 yo recibí el Premio Nacional de Literatura en Cuento y ese mismo año también se hicieron entrega de premios nacionales en el género poesía y literatura infantil. Y esa fue la, en realidad esa fue la ventana, esa fue la gran posibilidad que me dio la chance de ser invitado este año a la Feria del Libro de Guadalajara. Sí, es cierto, obtuve ese premio con un libro, no sé si lo puedo mostrar, aquí está, se llama o se titula El Japonés Fukuhara, es un libro de cuentos que aborda la temática familiar. Por si acaso es la temática, la familiar, la que suelen predominar en las cosas que yo escribo. Es un libro de cinco cuentos. El cuento que da título al libro es un homenaje a mi papá. Yo podría decir que es una suerte de catarsis el cuento, que además es el cuento más largo del conjunto. Se titula El Japonés Fukuhara y surge de una anécdota que mi padre vivió. Mi padre fue un peruano que en los años 50, 60, fue comerciante. Y tuvo un trato muy grande con los descendientes de japoneses que vinieron al Perú hace ya muchísimos años. Y ahí conoció especialmente a un japonés dedicado a los negocios de carretería, quien vivió una circunstancia muy, muy especial en los años de la Segunda Guerra Mundial. Esa historia que mi papá me contó cuando yo era niño me quedó profundamente grabada. Una suerte de drama humano bastante fuerte. Y esta historia quedó registrada como una suerte de obsesión. Yo siempre supe que algún día tenía que escribir la historia de este japonés amigo de mi padre. Y lo que pasa es que en algún momento, hace algunos años, mi papá sufrió un problema del corazón, fue operado, y él no pudo sobrevivir a esa tragedia, ¿no? A ese momento tan difícil. Y a mí me pasó algo que no sé si calificar de insólito, no sé, de repente le ocurre a algunas otras personas también. Lo que pasa es que yo nunca pude llorarlo. Me afectó de una manera muy fuerte la muerte de mi padre y yo nunca pude llorarlo. Y entonces, por esas cosas que tiene la creación, o la creación tiene también mucho de catártico, por esas cosas que tiene la creación, en algún momento, ese episodio de la muerte de mi padre comenzó a confluir de una manera extraña con la historia de ese japonés que le conoce hace muchísimos años. Y entonces, así surge esta historia que combina, bajo la forma de nudos, ¿no? Estas dos historias de la muerte de mi padre y la de su amigo, el japonés, que en el libro, en el cuento, yo lo llamo el japonés Fukuhara. Son dos los eventos en los que voy a tomar parte. El primero de ellos, el que a mí, en realidad, más me emociona, tiene que ver con uno de mis escritores favoritos, Juan Rulfo. Se titula El mundo de los muertos, de Pedro Páramo a Rosa Cuchillo. Entonces, se trata de un conversatorio que yo voy a sostener con un escritor peruano, Óscar Colchado, autor de Rosa Cuchillo, que es una novela que tiene ciertos vínculos intertextuales con Pedro Páramo, que para nadie es un secreto, que es una de las novelas más importantes, no en español, sino en todo el siglo XX. Esa es la primera actividad. Después hay otra, esa va a ser el día jueves 2 de diciembre. Al día siguiente, el viernes, viernes 3, yo voy a participar de otra mesa, junto con Alina Gadea, quien es una escritura peruana también muy importante en las últimas jornadas acá en el Perú, y vamos a hablar acerca del tema de la familia. Un tema que, en realidad, a mí me toca muy de cerca. Yo siento que todo, yo escribo poesía y escribo narrativa, y en ambos géneros, el tema familiar a mí me percibe obsesivamente. Yo creo que si alguien me preguntara cuál es mi gran tema en la literatura, yo diría que es la familia, ¿no? Los conflictos familiares, las relaciones entre padres, hijos, abuelos, nietos, entre hermanos, que tampoco, pues, es un tema absolutamente original, ¿no? Pero es algo que yo lo intento hacer a mi manera y que siempre está presente de una manera muy, muy fuerte en todas las cosas que escribo y en las cosas que yo seguiré escribiendo. Vivimos tiempos muy difíciles, ¿no? Es algo inédito lo que ha ocurrido desde el año, desde el inicio del 2020 hasta ahora. Esta pandemia de la COVID-19 nos ha golpeado de una manera terrible, no solamente a los latinoamericanos, sino en realidad a todas las personas del mundo. Una de las cosas que me parece que ha quedado muy, 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 muy claro para todos nosotros es nuestra enorme fragilidad. A veces nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestra inteligencia. Toda la modernidad está construida sobre la base de que las personas, los seres humanos, estamos en el pináculo de la creación y que el mundo es un espacio que nosotros supuestamente podemos transformar a nuestro gusto, de acuerdo con nuestras necesidades, expectativas. Y, sin embargo, una pandemia como la que hemos vivido nos ha demostrado que somos una especie más, que la Tierra, que este mundo que nos ha recibido durante miles de años es un espacio mucho más poderoso que todos nosotros. Yo creo que la literatura en los años que vienen probablemente desarrolle una literatura en torno a lo que he significado estos años de pandemia. Estoy convencido de eso. Es más, ya lo he escuchado de parte de algunos escritores del Perú, algunos amigos latinoamericanos también que se dedican al arte. Me han hablado acerca de la manera como este tiempo de pandemia los ha afectado como seres humanos y como artistas. Y ellos tienen en mente desarrollar textos, obras de arte donde puedan reflexionar, donde puedan hacer catarsis, esa palabra que me gusta tanto, respecto del tema de la pandemia. Nos vemos en la film. ¡Qué buena charla! Fíjate, Josefina, que este autor alguna vez ganó el premio al Poeta Joven del Perú. También ganó el premio Nacional de Poesía César Vallejo. Entonces ya es un consagrado con las letras. Yo creo que es tiempo de que nos acerquemos más a la poesía. Es uno de los compromisos que al menos yo voy a realizar porque yo era más de narrativa, de cuento y novela. Pero derivado de las pláticas que hemos visto aquí y también tanto las que hemos tenido con autores como las que han tenido mis compañeros y hemos visto en Enfilados y en otros programas, creo que es momento de acercarse a la belleza por la belleza, que es la poesía. Y fíjate que ese elenco, además de los premios que ya señalaste, también es Premio Nacional de Literatura. Allá en su país, en su natal país de Perú. Y fíjate que yo conocí un poquito de la poesía. El primero al que me la acerqué fue a un mexicano, Jaime Benítez. Y ahí me gustó. Pero luego también está los contrapoetas, como Nicanor Parra, que fue uno de los primeros homenajeados aquí en la Feria Internacional del Libro, el chileno Nicanor Parra. Lo recordaba a Diamela cuando recibió este premio Fil en Literatura, en Lenguas Romances, que ella vino, perdón, a acompañar a Nicanor Parra. Tienes razón. Sin duda, la poesía es un universo infinito que se nos ofrece y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Julio, nos estamos despidiendo, ya se nos agotó el trabajo y aquí la chamba y los minutos, es una lástima. Así que de rápido, nos despedimos, pero antes vamos a nuestra última cápsula. Vamos a Foro Fil, Julio. A Foro Fil. Muchas gracias. Seguimos enfilados. Con Todos Crecemos Distinto, la banda urbana creada en Lima, Perú, Canacu y el Tigre, que transita de los géneros como el folk, pop y psicodelia, invadirá el escenario de Foro Fil y entregará a todos su propuesta musical de instrumentos raros y una amplia variedad de sonidos producidos con objetos de naturaleza varia que producen el sonido que representa toda la evolución sonora de Canacu y el Tigre. En el crecimiento de la banda peruana, se han ido uniendo ritmos como el jazz, afrobeat y la música electrónica que abonan a los ya enriquecidos sonidos andinos que el dueto de Bruno Bellatín y Nico Saba constituyen con Canacu y el Tigre. Hay una cita ya pactada para la noche del sábado 4 de diciembre a las 21 horas donde el público será cómplice de la amistad entre el dueto de Canacu y el Tigre que se maquiló desde el colegio y con la escena donde todos crecemos distintos, haremos un recorrido sonoro por los tres álbumes de estudio de la banda. Porofil, entrada libre. en la ciudad